¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Nos acompañan totalmente en internet. Pueden enviar ustedes sus comentarios. Este viernes al cierre de la semana pretendemos abordar varios temas de relevancia como la modernización de la Procuraduría General de la República, del balance del pago de las cuotas alimenticias, de la evolución del convenio que permitiría a una madre el reclamo de la cuota, a un padre que se encuentra en Estados Unidos, además de otros temas que tienen que ver con todo el proceso de defensoría. Está con nosotros en nuestros estudios Sonia Elizabeth Cortés, Procuradora General de la República. Bienvenida. Un gusto. Gracias, gracias, Julián. Bueno, le agradecemos que nos haya acompañado este día. Hay varios temas que conversar con ustedes. Me interesa que comencemos en principio sobre lo que tiene que ver con modernización, licenciada. Gracias. Porque, bueno, usted fue fragmentada el 15 de enero de 2010. Estamos hablando de un año y seis meses, ¿no? Exactamente. Entonces creo que ya hay, me imagino yo, bastantes cosas que se han podido avanzar. Ahora, explícanos en principio cómo está el tema de modernización, cuáles son los aspectos relevantes en los que se ha ido caminando en este año y seis meses. Sí, muchas gracias. Gracias por este espacio donde nos permite también dar a conocer nuestros servicios, porque ese es uno de nuestros propósitos, que todos los ciudadanos y ciudadanas entiendan y comprendan bien los derechos que tienen, el derecho de acceso a la justicia en forma pronta y oportuna, y especialmente en mi institución, a los servicios que presta la Procuraduría. Y sobre todo que dichos servicios son gratuitos, porque eso estamos, nos estamos haciendo énfasis completo. Que toda persona que se acerca por ningún medio, no hay forma de decir que hay un servicio cobrado. Todos, todos son gratuitos y por lo tanto el llamado también es a que no se dejen sorprender, porque hemos tenido conocimiento, así como forma de introducción, que alrededor de la Procuraduría, dada la afluencia de personas, hay ya algunas personas que están diciendo de que pueden tramitar alguna cuota alimenticia, sorprenden la buena fe de las madres demandantes, y eso creo que no es justo, ya que la cuota alimenticia es sagrada, y le pertenece al hijo o hija, y que quede claro por este medio que todos los servicios son gratuitos. Díganos, y esto ha ocurrido en los últimos años, ¿en qué momentos ustedes detectan ese tipo de irregularidades? ¿Y qué hacen? ¿Son abogados? ¿O qué tipo de personas son las que se acercan? Hemos tenido conocimiento que son personas ajenas a la institución, similar a la situación que se da en CERTRACEN, por ejemplo. Sí, sí. Que personas que andan merodeando le proponen a la usuaria que va a ser atendida en forma inmediata, o también he tenido conocimiento que a la salida de la institución hay personas que pueden decirle cómo accesar a un cajero, cómo hay cajero adentro de la institución. Entonces he tenido conocimiento de unos cuatro casos donde la madre lastimosamente ha sido sorprendida, pero no hemos podido hacer nada porque, claro, las personas trabajan bajo el anonimato y desaparecen en la misma forma que han estado presentes, en una forma rápida. ¿Y entonces ustedes que han tenido que hacer un poco de campaña de divulgación? Es muy divulgativa y por eso es que agradezco a este espacio, porque en la medida que la persona conozca e insistimos que los servicios son gratuitos, entonces debe estar alerta a no dejarse sorprender. Y también estamos fortaleciendo la seguridad al interior de la institución. Y a veces tal vez podemos no ser agradables con este tipo de medidas, pero es también para proteger a nuestros usuarios y usuarios. Perfecto, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, licenciada, quiero que nos explique cuáles fueron las primeras medidas que usted debió impulsar una vez que fue juramentada en la Asamblea Legislativa y después de un año y seis meses. Vamos a la pausa. Cómo no. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, Procuradora General de la República. Le decía entonces un poco sobre la inquietud de cuáles fueron las primeras medidas que usted debió impulsar y en qué estado podemos decir que se han... Por eso le he consultado al principio sobre este tema de modernización, qué medidas se ha tenido que impulsar en años seis meses, licenciada. Sí, claro, nosotros hemos tenido que trabajar bajo un marco estructural en cuatro líneas estratégicas. Primero, estamos nosotros siempre tras el fortalecimiento institucional, tanto en el aspecto de infraestructura como en el aspecto de valores del recurso humano. O sea que nosotros vemos el fortalecimiento institucional a nivel tangible e intangible porque en muchas instituciones podemos percibir que hay una falta de sensibilización, de concientización y dado el servicio que se da en la Procuraduría, nosotros sabemos que no podemos atender a nuestros ciudadanos si no estamos conscientes de la labor que realizamos. Entonces, por eso le hablo de fortalecimiento institucional encaminado a valores y principios de nuestro personal. Esto pasa por que haya mucha sensibilidad de parte de los empleados en términos reales. Correcto, mucha sensibilidad hacia los temas. Sabemos de que el tema específico que estábamos hablando anteriormente, cuota alimenticia, madres demandantes, una persona no puede atender este tema, este tipo de problema, si no hay sensibilidad en el mismo. Entonces, ese es el primer llamado, que nuestros colaboradores y colaboradoras deben estar completamente concientizados para atender a las madres, más que todo en cuota alimenticia, madres demandantes. Eso lo tomamos como la primera línea estratégica. La segunda línea estratégica es la excelencia y calidad en el servicio, que tiene relación también con lo mismo, en el sentido de que toda persona que llega a la Procuraduría está realmente sabedora, que no está llegando a pedir un favor, no que a ejercer un derecho, porque a nosotros para eso nos paga el Estado, ¿verdad? Para poder servir a nuestra ciudadanía. Entonces, creo que el momento que nosotros estemos conscientes que somos servidores públicos, creo que hemos avanzado en ese compromiso institucional. La tercera línea estratégica se refiere a la transparencia y optimización de los recursos del Estado. Estamos concientizando también que vamos a cuidar los recursos que tenemos, dada la carencia de presupuesto, que todo lo que nosotros contamos al interior de la institución, llámese bienes, equipos, todo eso debe ser encaminado a un uso racional de los mismos. Nosotros decimos como que si fueran nuestros propios bienes, aquellos bienes que tenemos en nuestra casa, una buena administración. Y todo esto transversalizado por el concepto y la práctica de equidad de género. O sea, no sea solamente un discurso porque está hoy en boga hablar de género. No que sea una práctica real. Entonces, por eso lo hemos determinado como una cuarta línea estratégica. Entonces, eso es a grandes rasgos el marco sobre el cual está mi gestión. Y como usted me decía al inicio, sí estamos a un año, seis meses de mi gestión y siempre cumpliendo con el mandato constitucional e institucional. Pronto estaré rindiendo el informe de labores ante la Honorable Asamblea Legislativa y espero dar buenos resultados, pues, porque hemos modernizado en muchas cosas. Ustedes podrán visitar, hemos modernizado todo el área laboral. En varios componentes, tanto en la infraestructura física como en la capacitación de nuestros defensores laborales y con un nuevo modelo de gestión donde pensamos en el concepto de modernización, avanzar y dar un buen servicio. O sea, el servicio que nuestros trabajadores y trabajadoras que nos demandan reciban ese buen asesoramiento. Me llama la atención la frase que usted desarrolló y es que la gente no llega a pedir un favor sino a exigir un derecho. Pero bueno, eso pasa porque, decía usted, los trabajadores, la gente que está con usted en la Procuraduría, entiendan de que no están haciéndole un favor a la gente, sino que están cumpliendo con un deber de funcionario y un derecho de la persona que llega. Correcto, así es. Pero han logrado interiorizar ellos, es decir, ustedes pueden medir, por ejemplo, si hay algún resultado en términos de lo que la gente piensa del usuario. Sí, porque tenemos una unidad de quejas y ahí es donde se canaliza todas aquellas insatisfacciones que puede tener la persona que llega a demandar el servicio. Y se canaliza como tal, dependiendo de la gravedad, ya sea por indiferencia, maltrato incluso al usuario, y de esa manera se procede, se llama la atención a la persona y creo que cada vez más, esto es un proceso, pero cada vez más estamos más conscientes de que debemos de atender bien, con calidad a todas las personas que nos visitan. Vaya, si una persona está experimentando un proceso judicial, no tiene recursos, obviamente la única posibilidad que tiene es recurrir a la Procuraduría General para que ustedes faciliten un abogado defensor, ¿no? ¿Tienen contacto ustedes con esta gente que está requiriendo ese tipo de servicios de la Procuraduría para saber si efectivamente cómo se sienten, si hay satisfacción del servicio que ese abogado le está prestando? Digo porque en algunos momentos uno escucha opiniones, no sé si son generalizadas, pero al menos a gente dice, bueno, es que a veces es preferible pagar un defensor privado y no buscar un defensor público porque no tienen la misma, no sé si es la capacidad o la misma voluntad, la misma disposición para ayudarle a esa persona. ¿Qué es lo que ocurre a veces, digamos, para que la gente piense de esa manera? No, posiblemente habrá un caso aislado que alguna persona insatisfecha pueda referirse de esta manera, pero estoy 100% segura que la calidad de los defensores es muy grande e incluso hay personas que podrían pagar un abogado particular y de cualquier manera solicitan el servicio. ¿Por qué? Porque los defensores y defensoras de la Procuraduría están altamente capacitados y no obstante la carencia de recursos y que la carga de trabajo que cada uno lleva pueden satisfacer esa demanda. Vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando volvamos explíquenos, me interesa que nos pueda dar a conocer usted, por ejemplo, cuál es la proporción que tienen de abogados defensores en este momento en relación a los casos que ellos están viendo, si están sobresaturados, si hay saturación de los procesos o cuál es la relación si ustedes requieren de más abogados. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? ¿Descubres nuevos destinos? ¿Construyes tu futuro sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Banco Agrícola.com o en agencias. Procuradora, le consultaba entonces en el cemento pasado sobre este tema de la cantidad de defensores que tiene la institución, cuál es la relación o proporción que hay entre casos que están viendo, porque no es exclusivo, es decir, la Fiscalía General de la República y el Fiscal General dice reiteradamente que requiere de más fiscales ante una situación que tenemos en el país tan delicada, por ejemplo el caso de los homicidios y otros delitos más, que claro, la cantidad de casos rebasa la capacidad que tiene la Fiscalía General. Me imagino que también es un fenómeno que se repite en la Procuraduría, pero bueno, explíquenos usted. Sí, no, y es cierto, y a propósito de ese comentario del señor fiscal, también yo puedo opinar que para cada, donde haya presencia de un fiscal, necesariamente, viviendo en un Estado democrático de derecho, es necesaria la presencia de un defensor. Entonces, entre más fiscales se necesite para desarrollar la función de la Fiscalía, en igual manera más defensores va a necesitar la Procuraduría, porque no puede un procesado estar únicamente siendo acusado sin contar con una defensa apropiada, ya que es un derecho constitucional y un derecho humano. Entonces, no podemos hablar solamente de un fiscal, tenemos que hablar que a la par de un fiscal debe de estar siempre presente un procurador, o en un caso defensor, ¿verdad? Esto quiere decir que debería haber una relación proporcional entre el número de fiscales y el número de defensores que están bajo su jurisdicción. Así es, porque podría decir, bueno, están también los defensores particulares, pero a veces, en muchas ocasiones, la generalidad es que en las primeras diligencias únicamente está presente la Procuraduría, ya sea porque la familia no ha logrado contactar a su defensor, porque tal vez no se han puesto de acuerdo en los honorarios, y en último caso, porque tal vez no pueda aparecerle los honorarios fijados. Entonces, en las primeras diligencias siempre va a estar presente un defensor de la Procuraduría, porque no puede recogerse ningún tipo de prueba que incrimine a un imputado si no está presente la defensa. En esa medida también para nosotros es preocupante la carencia de presupuesto en este sentido, porque necesitamos más defensores. Nosotros ahorita contamos con 294 defensores, de los cuales 80 defensores están acá designados para acá, para la zona metropolitana, para la zona de San Salvador. Como usted podrá ver, es la cantidad de trabajo que la realidad que vivimos, la delincuencia. Bueno, solo el tema de homicidios, que es un promedio entre 11, 13 homicidios diarios. Correcto. Y implica una gran demanda, me imagino yo. Una demanda exagerada. Pero ustedes no ven exclusivamente, no tiene ahí a los defensores públicos solo para que vean el tema de homicidios. No, 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 no. Son otra cantidad de... Todo tipo de infracción penal que necesite la defensa, pues ahí estará presente la Procuraduría, en ausencia de un defensor particular. Procuradora, pero entonces, ¿cómo hacen? Es decir, ¿cuánta cantidad? Estamos viviendo momentos muy críticos y comparto ahorita que mi real preocupación es que el cuerpo de defensores ya humanamente no da abasto a cumplir todas esas exigencias que día a día viven, como es el caso de la presencia de ellos en las audiencias. Los defensores tienen que multiplicar su tiempo y estar en una audiencia y correr a verificar otra. A veces hay como hasta malos entendidos con los funcionarios judiciales donde tal vez puede creerse que es parte de negligencia o de indiferencia, pero no es así. Nosotros, cuando tenemos un informe de un funcionario judicial, mi obligación es investigar el motivo por el cual el defensor ha inasistido a la audiencia, porque se dan casos en la práctica y se nos reportan inasistencias de defensores. Pero cuando ya vamos a la investigación del caso concreto, nos damos cuenta que no fue por causas imputables a la voluntad del defensor, no que causas ajenas que le impidieron estar en el momento oportuno y eso ha provocado la suspensión de la audiencia porque lo que decimos no puede desarrollarse una audiencia o ningún tipo de diligencia que vaya en contra de un imputado si no está presente el defensor. Bien, debemos hacer otra pausa comercial. Cuando volvamos explíquenos cuál es el número ideal que deberían de tener ustedes como defensores públicos para poder responder a esta demanda. Vamos a la pausa. Excelente, sí. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, nos quedamos en el punto, Procuradora, que tiene que ver con la relación proporcional que debería existir entre el número de casos en los que se está involucrando la Procuraduría con el número de defensores públicos. ¿Cuál es el déficit que se tiene? Es decir, o cuál debería ser desde su punto de vista el número ideal que ustedes deberían de tener de defensores públicos. Nosotros estamos justificando en estos días la necesidad de incremento del presupuesto. Eso nos ha llevado a hacer un estudio de esas necesidades y el mínimo que nosotros necesitamos incrementar en la Defensoría Pública es con 55 defensores para el proceso común y 20 abogados más para la especialización de vigilancia penitenciaria. Porque esto de vigilancia penitenciaria es un tema que está incluido en la modernización de la que usted me hablaba al principio. A mi llegada detecté que los defensores eran todos iguales, todos defendían, estaban presentes en el proceso común, en menores y en vigilancia penitenciaria. Entonces nosotros... Pues el mismo defensor viendo las diferentes cosas. Sí, los mismos defensores viendo esas tres áreas. De acuerdo. Nosotros hemos detectado que el proceso de menores es un proceso aparte. No podemos mezclar. Tiene que haber una especialización del defensor para defender a los menores que se encuentran siendo procesados. En esa manera hemos especializado a un equipo de defensores para que ellos, dándole cumplimiento a los convenios suscritos por El Salvador en esta materia, pues hagan un papel constitucionalmente y legalmente bien hecho. Ahora, pero estamos hablando de que esta especialización se está dando a parte de los 294 defensores que tienen. Sí, ahorita sí. Porque de los que hablamos hace unos minutos estamos hablando de 75 nuevos defensores que ustedes requerirían. Nosotros necesitamos eso, 55 para el proceso común. De acuerdo. Serían 75. Sí, 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 correcto. Y también una especialización, parte de la modernidad al interior de la Procuraduría es la especialización en vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, porque eso era otro tema que encontramos un poco confuso. Que el defensor defendía al imputado hasta el momento de la condena y ahí se olvidaba, ¿verdad? O si le daba tal vez un tratamiento era un superficial. Hoy no. Con la especialización tenemos que ver qué personas todavía están en la capacidad de reinsertarse nuevamente en la sociedad. No olvidarlos. Y con eso también lograríamos descongestionar, o logramos, mejor dicho, descongestionar ese hacinamiento del cual ahorita sufren los centros penales. Pero hoy por hoy esto no se está haciendo, es decir... Estamos emprendiendo este camino, pero sí necesitamos más recursos, porque ahorita hay ya un grupo especializado, lo seguimos especializando, concientizando, que son seres humanos. Yo sé que muchas personas pueden creer que es un delincuente, pero claro, hay que diferenciar. No todas las personas que están dentro de un centro penal son seres humanos perdidos. Todavía hay personas que pueden reinsertarse a la sociedad. Entonces ese es nuestro objetivo, que el defensor vele por los derechos de esta persona, busque las medidas que haya para que esta persona pueda en un momento dado salir y reincorporarse nuevamente a la sociedad. Entonces no olvidarlos por completo. Entonces son dos especializaciones las que tenemos hoy, que varían conforme a lo que se hacía antes. Y explíquenos, el tema lo han tratado directamente con la Asamblea Legislativa, con el Ministro de Hacienda, porque ¿cuánto se requiere en este momento desde la Procuraduría en términos financieros? ¿Cuántos millones más? Sí, lo estamos trabajando desde la UTE, donde estamos representadas todas las organizaciones e incluso se trabaja desde una mesa penitenciaria, donde cada quien desde su competencia expone los problemas por los cuales está pasando. Pero hay problemas comunes. El tema del hacinamiento en centros penales es un problema que le compete a todos si nos afecta a todos. Entonces nosotros queremos hacer desde la Procuraduría nuestra parte. Y una de esas es identificar qué personas son merecedoras de no estar dentro de una presión, porque no podemos calificarlas a todos por igual. Habrá unas que tal vez ya no quieren reincorporarse, pero habrá otros que sí tienen el derecho de reincorporarse a su grupo familiar, por tanto a desintegración familiar que hay cuando se ha de este tipo de separaciones. ¿Cuántos millones más requeriría la Procuraduría General en términos generales? Bueno, ¿cuánto tiene asignado en este momento? Nosotros tenemos, con un millón que nos dieron recientemente, no porque trabajamos con 18 millones, pero en mayo se nos autorizó un millón más, lo cual sirvió únicamente para hacer un modesto ajuste salarial a todos los defensores. ¿Por qué decidió esto? Porque estamos exigiendo más trabajo a las personas y no tenemos ningún estímulo para ellos. Entonces sé bien que tenemos déficit, porque debemos mucho en bienes y servicios, pero me arriesgué a disponer de cierta cantidad de dinero, de este millón dispusimos de un poco más de 600 mil, para un ajuste salarial a los empleados, porque esa medida nosotros estimulamos. Hay salarios tan bajos en la Procuraduría, cuando yo llegué encontré salarios de 315, 350, 400. ¿En el caso de un defensor público? A un defensor ganando 400 dólares. Eso era realmente preocupante. En esa medida uno tiene que ponerse a pensar y ponerse en el lugar de los defensores. ¿Cómo van a cubrir todas sus necesidades con un salario de estos? Y se les exige mucho trabajo. Entonces nosotros dispusimos una cantidad de dinero, de ese millón, para hacer ese modesto ajuste salarial. Entonces estamos trabajando en eso. Y queremos para este nuevo año, pues nosotros pedimos, ¿verdad? ¿Y cuánto están pidiendo entonces ahora? Estamos pidiendo 11 millones más, no solamente para hablar de ajustes o nivelaciones salariales, sino para echar a andar nuevas leyes. Pero esto implicaría subir de 18 a, ¿qué sería? ¿29 entonces? A 29 millones de dólares. A 29 millones de dólares. Todavía no alcanzamos a la Fiscalía, porque tengo entendido que la Fiscalía tiene 32 millones o 35, no recuerdo muy bien, pero nosotros igual tenemos presencia a nivel nacional. De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial y cuando regresemos hablemos del tema de cuotas alimenticias. ¿Cómo está este proceso? Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo en www.elgrafico.com Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bien, nos están llegando algunos comentarios a través de Facebook. Procuradora, por ejemplo, Walter Monge Cruz dice, perdona señora, el pueblo necesita presupuesto para defender a la gente honrada, no a los delincuentes. Considero que antes de emprender programas de reinserción de criminales, la prioridad es invertir en la prevención del crimen, procurando la educación y protección de la niñez y la juventud. Todo ser humano, dice Walter, es capaz de discernir entre el mal y el bien. Esos jóvenes que están en los penales hicieron una elección que deben pagar en las condiciones que actualmente viven. Recuerde que existen muchos, muchos más que deciden hacer el bien y huir de las pandillas a ellos. Se debe proteger y ayudar. ¿Cómo entiende este comentario? Porque, bueno, hay esa visión también, pues, o sea, sobre... Es cierto. ...de que la Procuraduría entonces tiene un papel más de defensa del victimario más que de la víctima. Que ocurre incluso con el tema de... con el mismo Procurador de Derechos Humanos. Pero bueno, díganos. Si no, yo estoy completamente de acuerdo con la persona que escribe. Pero es que ahorita solamente hemos hablado de una, de un área dentro de la Procuraduría. Hemos hablado únicamente de nuestra unidad penal. Claro. Pero nosotros tenemos otras, otros roles que cumplir. Y roles grandes, los que estábamos hablando. Que hay un sector también preventivo. Nosotros creemos que son dos líneas paralelas las que se deben de llevar. La línea preventiva, y esa es la que más le corresponde a la Procuraduría, la preventiva. Nosotros estamos presentes en los centros escolares, en los centros educativos, dando algún tipo de concientización, enseñándole a los jovencitos cuáles son las consecuencias de alejarse de la ley. Estamos también trabajando en eso. Lo que yo le explicaba a usted en la entrevista, es que puede ser que dentro de ese gran cúmulo de personas detenidas, haya unas que estén deseosas, arrepentidas incluso, si es que en verdad fueron culpables, de reinsertarse nuevamente a la sociedad. Y es decir, ustedes ponen atención a esta gente, no significa que ustedes vuelcan toda la energía. Exactamente, no, ni para nada. Creo que ahí sí habría una necesidad de aclarar eso. Nosotros estamos únicamente velando por aquellas personas cuyo deseo es reinsertarse nuevamente. Eso es la vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Ahora, las personas que no quieren, nosotros no gastamos nuestros esfuerzos, porque para eso la Procuraduría tiene otros roles importantísimos también en que ocupar su atención. Tal es el área preventiva y tal es la unidad de familia, la unidad laboral y las otras unidades que también nosotros tenemos bajo nuestra competencia. De acuerdo, vamos al otro tema que dejamos pendiente, el tema de cuotas alimenticias, porque subí un comentario y eso porque hace un mes atrás más o menos hubo una amiga en el Facebook que consultaba si era posible su ex esposo o compañero de vida se fue hacia Estados Unidos, dejó su hijo acá y no puede localizarlo, no sabe cómo localizarlo, pero sí sabe que está en Estados Unidos y no le está ayudando a su hijo. Entonces, ella preguntaba cómo puede hacer en esos casos específicos. Yo debo entender que hay un convenio entre la Procuraduría General y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hablemos un poco de esto ya para entrar en la materia. Bueno, efectivamente, hace un mes, el 14 de junio recién pasado, firmamos un convenio con Cancillería específicamente sobre esta materia, sobre cuotas alimenticias en el exterior, pero eso solamente fue la formalización, no así el inicio de actividades, porque esas ya se están realizando desde hace tiempos. Ya hace muchos años estamos realizando este tipo de alianzas con Cancillería, con los consulados, donde se nos ayuda a localizar a padres que ya se han... ¿De qué manera? Creo que es importante. Es un consulado. ¿De qué manera se hace esto? Porque vaya, usted tiene, me imagino yo, dos perfiles de padres demandados en Estados Unidos. Uno sería, me imagino, el que está de forma legal en Estados Unidos, que es mucho más fácil detectarlo para un consulado. Y el otro es el que se ha ido de forma indocumentada y que evidentemente no es tan fácil para un consulado saber dónde está. Ubicarlo, sí. Todo lo que se necesita en la procuraduría es un teléfono para localizar a esta persona. Y tenemos la cooperación del consulado en una forma eficiente. Yo no sé allá, la investigación, pero incluso es más efectiva que acá. Hay un trabajo social que rápido detecta dónde vive la persona con solo un teléfono que se proporcione. Exacto. Si a ustedes les facilita a una madre el teléfono de su ex esposo o de su ex compañero de vida, ustedes ese teléfono se lo facilitan a Cancillería. Y es Cancillería la que se encarga. Y ellos se encargan. ¿Ya tienen casos de ese tipo? Ya tenemos casos, sí, sí. Solamente en cantidad recibida del exterior hemos llegado a 321.648 dólares en el año pasado. Sí. Entonces quiere decir que vamos avanzando. Fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? De cuotas del exterior, sí. Es un hecho, pues una realidad que estamos trabajando de esa manera. E incluso tenemos un convenio que es ley, suscrito con el gobierno de los Estados Unidos, pero por el momento no lo estamos poniendo en práctica. Primero, porque no tenemos los recursos suficientes y necesarios. Y segundo, porque sería perjudicar también incluso a nuestros compatriotas que están en calidad de indocumentados. Pero este es un convenio distinto, ¿eh? Directamente a través de la Embajada Norteamericana de El Salvador. Sí, correcto. Ese sería como el efectivo, pero al mismo tiempo traía consecuencias negativas para aquellos que están... De forma indocumentada. De forma indocumentada. Claro. Entonces, como todavía no estamos incluso preparados con toda la estructura orgánica para hacerle frente, estamos realizando siempre esta actividad, pero por medio de los consulados. Vaya, pero ustedes podrían tomar la decisión en un momento dado de hacer un convenio con la Embajada Norteamericana en el país y ver únicamente qué dos casos de las personas que están legalmente establecidas en Estados Unidos. ¿Podría ser una forma? Podría ser una forma, pero el convenio ya está suscrito y ahí no hace diferencia entre documentados e indocumentados. Entonces, puede ser que en la búsqueda de la persona que no ha cumplido con la cuota también venga el establecimiento de la irregularidad y su permanencia en los Estados Unidos implique la deportación y esa deportación también no conviene porque acordémonos que la remesa también viene a paliar en las necesidades por las que estamos pasando. ¿Y en qué estado entonces está ese convenio entre la PGR y la Embajada Norteamericana? ¿En congelador o...? Está, está ahí. Nosotros incluso hemos hablado que vamos con la llegada de la nueva embajadora, pues queríamos otra vez retomar, pero también no solamente ponerlo en práctica, sino ver las conveniencias e inconveniencias de ponerlo en práctica. ¿Por qué también nos vamos a perjudicar a nuestros compatriotas y que con eso no se mejoraría la calidad de vida del niño o niña que ha dejado acá a la persona? Porque para ustedes el fin último es tratar de que el padre se responsabilice. Eso es, eso es. Que le llegue el dinero al hijo que está acá en el país, ¿no? Exactamente, eso es. No, no se lo vayan a deportar, o sea... No es eso. Entonces ahorita hemos encontrado esta buena práctica y nos está yendo bien. En tanto es así que decidimos formalizarlo por medio de este convenio que acabamos de suscribir con Cancillería. Pero vaya, entonces, le reitero, es mucho más fácil desde luego y bastante obvio que se pueda ubicar a una persona que está legalmente establecida en Estados Unidos, porque hay mecanismos legales, debe ubicar dónde trabaja, dónde vive y todo eso, pero no con los indocumentados. Entonces, eso es lo más difícil. Se facilita, se facilita en el primer caso, cuando una persona está legalmente establecida en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, porque podría estar también, estamos hablando de consulados de varias ciudades o de varios países, pero no, también en el caso de los indocumentados ha dado resultado con solo tener un teléfono. Si tiene un teléfono donde localizarlo, ese teléfono sirve, por lo que le digo, están como más avanzados en ese tipo de localización. Claro. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial. Al regreso me interesa que nos explique ya los datos locales. Es decir, cómo estamos a mitad de año, ya, bueno, vamos al séptimo mes del año. Sí. Cómo estamos en términos de recolección de cuota alimenticia, de si ha aumentado las demandas para padres demandados. Está bien, está bien. Está bien. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica, noticias de verdad. Procuradora, porque quiero evacuar algunas consideraciones o reflexiones que hacen nuestros cibernautas, especialmente quienes están en Facebook con nosotros a esta hora, porque Rolando Barrera nos está haciendo aquí una consideración que tiene que ver con el tema anterior que vimos del papel de la defensoría, de la Procuraduría en calidad de defensoría. Sí, cómo no. Dice Rolando Barrera, creo que en donde están perdiendo tiempo y recursos es en la representación de miembros de pandillas. ¿Por qué mejor dejan que se representen ellos mismos? Ellos tienen mucho dinero producto de las extorsiones para hacerlo. Se debe de modificar la Constitución en contra de estos gastos injustos e innecesarios. Sí. Me gustaría su opinión sobre el punto. Sí, estoy de acuerdo en ello en parte. La defensa de una persona es un derecho constitucional. Está en la Constitución. No puede una persona ser vencida, no puede ser condenada si antes se debe vencida en juicio. Habría que hacer una reforma constitucional para... Pero no se puede, porque es un derecho humano. Exacto. Es un derecho humano que todos llevamos. Imagínense que se esté condenando a un inocente. Entonces también sería otra injusticia. Pero bueno, lo que pasa es que hay un poco de desesperación en la gente. Es por lo que estamos viviendo. Yo sé que la delincuencia ahorita es preocupante, pero también nosotros debemos de estar conscientes que no es que estemos defendiendo a toda la delincuencia. Y aparte de eso, el defensor siempre va en la búsqueda de la verdad real, decimos nosotros. Si hay evidencia, cómo va a ser un veredicto absolutorio o cómo va a salir esa persona si hay evidencia en contra de él. Pero si no la hay también cuando hay mal procedimiento, cuando la prueba no es suficiente. Entonces, nosotros debemos de ponernos también en una situación analítica de si se está juzgando también a un inocente. Sí, porque Rolando lo que nos dice es que esta falta de procuradores permite que las personas de escasos recursos no sean bien representadas y pasen a otras instancias. Ahí sí estoy de acuerdo. En parte sí estoy y en parte no. Sí estoy de acuerdo en que deberíamos de tener un filtro y la persona que puede pagar un honorario a un defensor particular que lo pague. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitaríamos más trabajadoras sociales, por ejemplo, para determinar cuál es el Estado, su situación socioeconómica. Entonces, ¿por qué también no podemos decir esta persona tiene recursos y tal vez solamente en apariencia que las tiene y no tenga en la realidad? Entonces, nosotros necesitamos para cumplir con la defensa de personas de escasos recursos económicos que haya también un cuerpo de trabajadoras sociales que rindan, que cumplan con todo el requerimiento. Claro. Bueno, Carlos Quintanilla dice, la Procuraduría General de la República está realizando bien su trabajo. Vemos la preocupación de ellos por esta institución y esperamos que este trabajo siga así. Y nos cae otro comentario de Alexander Antonio Martínez Ortiz. Dice, Procuradora, tengo un ejemplo. Mis padres se separaron cuando estábamos pequeños y mi madre interpuso una demanda y a él se le asignó una cuota que cumplió solamente algunas veces, tal vez tres o cuatro en 14 años. Mi madre no presionó por miedo a que tuviéramos un padre en la cárcel. ¿Qué hacer con este tipo de personas que ni la ley los dobla o los doblega? No sé cuántos años tendrá a estas alturas quien escribe, pero la realidad es que la cuota alimenticia es un derecho que tienen los hijos y los cuales pueden seguir siendo ejercidos aun cuando hayan cumplido su mayoría de edad, toda vez que estén utilizando el tiempo, por ejemplo, en una carrera universitaria, con el rendimiento también que se exige. Entonces, ahí tendría que haberse abocado siempre a la Procuraduría. No es que la primera determinación que se tome es enviarlo a la cárcel. Primero se agotan algún otro tipo de gestiones donde se concientiza al padre demandado que es una obligación cumplir con esa cuota para sus hijos. Beatriz Andrade nos hace una reflexión, dice, ojalá se pueda preguntar la forma de hacer valer la ley, hacer sentir a esos padres desnaturalizados que se van y piensan que compartir a otro país, ahí termina el hambre de sus hijos, luego los que dejan a cárcel. Debe haber una forma verdadera de hacer sentir, por favor, ayúdenme. ¿Por qué dicen que por ser un ciudadano no se puede hacer nada en contra de él? Espero que no sea cierto. Gracias. No, la obligación... Entiendo que lo que quiere decir es que ciudadano americano, ya la persona que está... Eso entendería, no lo explica bien ahí. Sí, no lo explica, sí, pero no, las obligaciones con los hijos que ha dejado aquí en El Salvador, esas obligaciones no perecen, no prescriben. Entonces sería bueno también que la persona sepa de que puede siempre acudir y que hoy está este medio y que los consulados están ayudando, cooperando en una forma efectiva. En el otro caso, creo que un poco la preocupación en términos de qué hacer, digamos, una especie de impotencia que a veces la gente tiene de qué hacer en esos casos, pero también tenía que ver un comentario anterior, procuradora, con el hecho de aquellos casos, no sé si fenecen, es decir, de alguien que su hijo finalmente crece y nunca le ayudó, aunque fue establecido que debería ayudarle. ¿Qué pasa cuando ya incluso ya no es un menor de edad, sino que pasó los años, pero el papá dejó de ayudarlo cuando requería? Sí, solamente dos años podríamos retrotraer en el tiempo, o sea, de dos años para acá sí se puede hacer efectivo. Porque cubre a un joven, a un menor hasta los 18, ¿no? Hasta los 18, toda vez de que esta persona no esté utilizando bien su tiempo, pero si este muchacho está estudiando, sí puede demandar ante su padre que siga ayudándole hasta que él concluya una carrera universitaria, sí se puede. Pero son como dos etapas, ¿no? No, 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 no. Si la persona llega a la procuraduría y demuestra, primero establecer el vínculo, ¿verdad?, por medio de una partida de nacimiento, y demuestra que está estudiando, que ese padre jamás le ha ayudado en este caso, o si le ayudó y dejó de hacerlo, de dos años para acá sí se le puede hacer efectivo. Lo demás prescribe. De acuerdo. Entonces, claro que puede hacerse. Si demuestra que está utilizando bien su tiempo, que hay rendimiento de su capacidad en un centro de estudio, sí se puede. Y la obligación de un padre no es hasta los 18 años decir que se le establece la cuota, sino que... Hasta los 18 si un muchacho no está estudiando, si no está haciendo nada, pero si está utilizando bien su tiempo, sí se puede. Bien, no sé si teníamos el dato parcial de cómo está el proceso de los padres demandados a estas alturas de cuotas que se han recogido. Sí lo tenemos, pero porque ahora sí el tiempo nos absorbió, vamos a la última pausa comercial y regresamos entonces con ese dato, procuradora. Sí, está bien. ¿Cuántas solicitudes llevamos, verdad? Sí, exacto. Hasta alturas. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Bien, antes de pasar al dato parcial que le estaba pidiendo en ese momento pasado, procuradora Giovanni nos escribe de Sollapango. Dice, mi padre se negaba a ayudar porque decía que éramos hombres, que podíamos valernos por nosotros mismos. Esa es parte de una estructura machista que hemos tenido durante muchos años. Y esas son las consecuencias. Llegar al desconocimiento y un desconocimiento bastante cómodo, que es ignorar las obligaciones que tiene un padre. El padre está obligado, no importa si es hombre, si es mujer. El hijo o la hija tiene obligación de cumplir con estas obligaciones. Entonces, lastimosamente, hay mucho desconocimiento de parte de la ciudadanía en ejercer este tipo de acciones. De acuerdo. Vamos entonces para los últimos minutos al punto. ¿Hay estadísticas parciales, procuradora? Sí, sí. Fíjese de que ahorita para el 2011 llevamos 17.377 solicitudes en la unidad de familia. Estamos a medio año. Esto implica que la unidad de familia posiblemente sea la más saturada de las unidades de la Procuraduría. Estamos hablando de madres que han llegado a requerir de su excompañero la cuota alimenticia. Sí, aquí están diferentes pretensiones, desde el reconocimiento voluntario que se pretende de hijo hasta la fijación de cuota alimenticia. O sea, son varias pretensiones. Pero lo que le quiero decir con este dato es la cantidad, la afluencia de personas que llegan a la unidad. ¿Y esto va en aumento en términos proporcionales respecto del año pasado? Sí, va en aumento porque estamos a medio año y tenemos esa cantidad. El año pasado concluimos con 37.167 solicitudes y la cantidad recaudada fue un poco más de los 18 millones de dólares. Veremos hoy al final de año a cuánto asciende la cantidad que nosotros recolectamos. Pero es interesante este dato porque nosotros teníamos 18 millones en el presupuesto. Imagínense, y somos custodios, custodiamos una cantidad casi parecida a nuestro presupuesto. Claro. Porque la tenemos y la entregamos. O sea, solamente custodiamos esos fondos. Sí, bueno, no es dinero que le queda a la institución. Y no tenemos ningún porcentaje. Incluso ustedes gastan... Gastamos. Porque hay que administrar todo este proceso. Hay que administrar todo lo que implica la administración de este dinero. Pero es interesante que nosotros en este tipo de gestión recogemos solamente en el área de familia más de 18 millones. Y aparte de eso, la cantidad que recibimos y también entregamos en materia laboral, en mediación, en derechos reales, cuando las personas se ponen de acuerdo entre sí y se paga una a la otra. Entonces la función de la Procuraduría es grandísima. Ahora explíquenos, cuando usted nos habla de más de 17 mil solicitudes en la unidad de familia, y me decía por diferentes motivos, ya sea por reconocimiento de paternidad o la fijación de una cuota alimenticia, ¿esto va en incremento o de qué estamos hablando? ¿Hay más denuncias por qué? ¿Porque están ocurriendo más casos o es porque hay más gente motivada a acudir a los servicios de la institución? Yo veo en dos líneas. La primera es que cada vez, al crecer la población, pues también crece la población demandante. Esto por un lado. Y segundo, también las personas cada vez conocen más sus derechos. Aunque ahí, según veo, hay personas que todavía les falta tener conocimiento de que existe una institución como la Procuraduría donde pueden ellos perfectamente acudir gratuitamente a ejercerlos. Pero eso tiene que ver ya mucho con el proceso informativo de divulgación de ustedes. El proceso informativo de divulgación. Y que no lo hacemos a gran escala porque la capacidad instalada que tenemos no nos daría abasto también. Porque si se nos viene todo el cúmulo de demandas, pues también eso es un riesgo que tenemos. Nosotros en la medida de lo posible hacemos difusión. Y esta es una forma de hacerlo ahorita. Esto traerá, al conocer la persona que tiene ese derecho como este joven Giovanni, Entonces, si él quiere puede acudir, traerá este tipo de, es una forma de difusión lo que estamos haciendo. Pero también nosotros reconocemos las limitantes de personal. Yo invitaría a ustedes a visitar la unidad de familia a las 9 de 9 a 11, que nosotros llamamos la hora pico en la unidad de familia. Es bastante preocupante. Pero... Hay muchas personas, particularmente mujeres... Están en espera, en espera. En espera de que le entreguen la cuota. En espera de la cuota, en espera de ser atendidas, porque como hay diferentes tipologías de atención. Entonces, pero gracias a Dios, fíjese de que por medio de una entidad cooperante, ahorita vamos a modernizar también toda esa unidad. Nos están ayudando a reestructurar completamente. Nosotros no teníamos ni siquiera, como está aquí, veo que hay cubículos individuales. Sí, sí. Nosotros allá, escritorios unos tras otros o uno frente a de otros. Y tienen a la persona escuchando uno del otro también lo que está explicando. Exactamente. Se daba esa carencia de confidencialidad de tal manera que la historia, que es una historia privada, íntima, familiar, era escuchada por el vecino. Entonces, hemos expuesto esto a una entidad internacional. Solo así podemos nosotros salir adelante y nos van a donar toda una instalación de cubículos como los que están acá. Sí, sí. Entonces, ahí vamos a cumplir con ese requisito. La confidencialidad de que debe de usar una pareja por dignidad, por respeto, de ser atendida en una forma privada, confidencial. Y también otra situación que estamos, y es parte de la modernidad de la que estamos ahorita logrando, es que los niños van a estar en un área especial, en una ludoteca, donde pretendemos aislarlos para que él no se dé cuenta de los problemas por los cuales está pasando su padre y su madre. ¿Cómo es esto de los niños? Porque llega... Todas las madres llegan con su madre. En nuestro medio, las madres no tienen un recurso para pagar... Sí, o dejarlos en guardería. ...una niñera o para que los cuide una... Y entonces, ¿qué si hay una diligencia que hacer? Llegan con sus niños, llegan con sus hijos y muchas veces no hay quien los cuide. Entonces, han estado presentes en el transcurso, en el desarrollo de la diligencia. Entonces, eso también hemos visto que es nocivo y estamos buscando una nueva forma de solucionar este tipo de problemas. Bueno, hay mucho más de qué compartir, pero el tiempo se nos agotó. Esperamos conversar más adelante, Procuradora. Hay muchos temas pendientes para que podamos compartir entonces más adelante con nuestros cibernautas. Para mí ha sido un gusto también y gracias por este espacio donde me ha permitido también dar a conocer toda esta gama de servicios que da la Procuraduría. Bueno, el espacio está abierto para que platiquemos en una próxima oportunidad que ustedes también tengan tiempo. Cuando usted me invite. Perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su sintonía. El próximo lunes tendremos en nuestros estudios al alcalde de Jiquilisco. Estaremos conversando sobre un tema que tiene que ver con la salud de los problemas renales en la zona oriental, particularmente en el departamento de Usulután. Nos vemos entonces y que descansen el fin de semana. Gracias. Gracias.